Hola, ¿cómo les va a todos? Aquí estamos como todas las semanas, como todos, en realidad los jueves, pero bueno, hoy cambiamos a los miércoles provisoriamente para, nada, como siempre les digo, hablar de bordado, hablar de cosas que nos interesan a los bordadores, a los amantes de las agujas y de las creaciones bellas. Así que aquí estamos, hoy vamos a tener una visita increíble, 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 increíble. Es vecina mía, estamos acá cerca, sí, acá muy cerca estamos, pero bueno, vamos a tener un directo increíble con Mariana Guagliano, que nos va a hablar, nos va a abrir la puerta a su mundo mágico de arte y bordado. Así que bueno, les quiero comentar que, como siempre les digo, estamos dando clases. Para todo lo que son clases de bordado, de bordado de pedrería, bordado de lunevil, flores de tela y alambre francés, se pueden comunicar directamente entrando a nuestra página, nuestra página web que es www.janeirrujan.com. Ahí entran y ahí tienen directo el link para que se puedan comunicar con nuestro WhatsApp. Así que tienen toda la info y todos los programas y todos los cursos. Así que bueno, pueden entrar directamente ahí. Así que bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, como siempre digo, sí, en nuestro canal de YouTube que es Bordares Amar, Jaina Luján. Voy a estar subiendo estos videos a nuestro canal de YouTube, así que también lo pueden compartir y ver de nuevo con detenimiento ahí, no hay ningún problema, en nuestra página de Instagram, que es arroba.jaina-lujan-bajo. Y en Facebook, en nuestra fanpage, Bordados en Pedrería Jaina Luján. Ahí están todas las cuentas que mantenemos y trabajamos seguramente para darle todo el contenido que ustedes están, nada, que a ustedes les gusta. Así que bueno, ahí estamos. Vamos a empezar directamente ya porque tenemos, así se nos pasa rapidísimo el tiempo y vamos a llamar. Ahí se está uniendo mucha gente, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y ahora está con nosotros. Con nosotros, Mariana. Ahí estamos. Buenas, ay, qué lindo. Ella con su matecito, qué lindo. Para pasar el fresco, ¿viste? Qué horror. Bueno, aquí estamos, aquí estamos en este momento. Perfecto. ¿Vos me escuchás bien, Janine? Te escucho perfecto. Perfecto, perfecto. Bárbara, genial. Bueno, gracias por invitar. Bienvenida, la verdad que tenía, siempre nos queda pendiente muchas charlas y muchas cosas de hablar de Bordados, porque uno empieza hablando de Bordados y no termina más. Tiene toda la vida para hablar de Bordados. Así que nada, me encanta que nos podamos conocer, aunque sea así en la virtualidad. Estamos cerquitas, estamos muy cerca, aquí en Córdoba, somos las dos de Córdoba. Estamos muy cerca. Sí, ahí está. Escuchame la cosita. Bueno, presentate, decirle a todo el mundo de dónde sos, qué haces, lo que vos quieras. Bueno, aquí estoy. Bueno, gracias primero, Janine, por la invitación. Es verdad que nos conocemos por la virtualidad, pero siempre te veo, bueno, a lo mejor, admiro mucho tu trabajo y todo lo que haces. Así que, bueno, mil gracias. Aquí estoy. Bueno, muerta de calor, pero ahora está un poco mejor, pero me siento, tipo yo con el mate. Lo que pasa es que yo no, no, o sea, el mate no me lo sacan ni los 80 grados de calor, así que, entiendanme. Bueno, mi nombre es Diana, guagliano para las que no me conocen, por acá está mi hija Violeta, que va a estar por acá dando vueltas. Acá la pueden conocer. Mirá, Violeta, saluda. Ay, mi vida. Hola, hermosa. Está por acá. Sí, está, está. Bueno, soy artista visual, diseñadora indumentaria, y ahora, en realidad, esas son, por ahí, las carreras que estudié, y ahora estoy transitando sociología. Y, bueno, y, obviamente, bueno, por la hora, así que, aquí estoy también, por eso. Así que, bueno, y en realidad, siempre pienso esto de lo que me costó a mí asumirme como bordadora, ¿no es cierto? Como que no, no, siempre era un tema, y que, de hecho, me acuerdo que en alguna charla con algunas amigas bordadoras también, me costaba, como decir, bueno, y bordadora, no, en realidad soy bordadora porque prácticamente me la paso bordando todos los días, entonces no soy bordadora. Pero, bueno, está en mi reflexión, ¿no es cierto?, del nombre de bordar, o bordadora, bordador, que por ahí se asocia como a artes menores, y uno se trata como de alejar de eso, hasta que uno, yo dije, como, no, bueno, lo que soy, ahora estoy, soy bordado. Y dos temas. Claro, claro. Lo que pasa es que, bueno, tenés, sos diseñadora, estudiaste artes plásticas, o sea, como que, es como vos decís, el bordado, como que, bueno, lo tenemos como algo tan familiar, tan como que lo hacemos, y es lindo, pero bueno, hasta que empezamos a reconocer que forma, yo siempre digo que el bordado entra, sí, muy sigilosamente a nuestras vidas, y se adueña de todos nuestros tiempos y de todas nuestras ganas de hacer otras cosas. O sea, el bordado entra y invade, invade gratamente, sí, nuestras vidas, y bueno, es hasta que reconocemos, como decías vos, que formamos parte de ese hacer, de ese arte. Bueno, a ver, yo sé, a ver, tenés, ahora por ahí, vos me decís, estoy estudiando sociología, soy artista plástica, es como que cierra todo tu concepto de bordado, el concepto que vos tenés por el concepto de bordado, y eso está bueno. Contame un poquito el concepto de tu trabajo de arte, ¿cómo se mezclan todos esos condimentos, sí, dentro de tu bordado y de tu propuesta como bordadora? Bueno, mira, en realidad el bordado entró en mi vida, cuando yo era chica siempre lo cuento, digamos, siempre lo cuento a mis alumnas, que estuvo muy presente porque mi abuela no era bordadora al 100%, sino que era dueña de una cedería, entonces siempre había telas dando vuelta en mi casa, y no me acuerdo puntualmente en qué momento yo empiezo a ordenar sus hilos, que de hecho sigo teniendo hilos de ella, entonces, bueno, es como que en algún momento entró, se instaló, ¿no es cierto?, y yo bordaba, bordaba, no sé, bordaba mis camisas, bordaba mis remeras, me acuerdo patente que era chiquita, mis camisas del cole se van a acordar, y que en ese momento estaban muy de moda las camisas, ¿viste?, como este cuello súper básico y no sé qué, y yo las bordaba porque era como que no me gustaba y era muy chica y, bueno, tenía, entraste y después obviamente que cuando empiezo a estudiar Bellas Artes, que yo salgo del colegio ya sabiendo que quería estudiar Bellas Artes, quedó relegado un poco, ¿no?, pero yo como que lo quería meter y como que había como bastante resistencia, lo quería meter y como que había bastante resistencia, y así fue que fui a diseño indumentaria, es como que, bueno, buscando, y nada, en algún momento fue más fuerte, y también esto fue más fuerte en cuanto a la obra empezó a precisar, digamos, que aparezca el hilo, ¿no es cierto?, que aparezca el hilo, que aparezca el textil, y también un trabajo mío de quebrar con ciertos prejuicios, que me costaban un montón, quiero decirlo, donde, bueno, podía aparecer el textil, y podían aparecer pedazos de telas, justo tengo esta obra acá atrás que son pedazos de telas de mi abuela, que yo después intervine, pero bueno, de repente podía empezar a aparecer todo esto, que quizá no estaba tan presente en la Academia de Bellas Artes, y bueno, en algún momento se empezó a unir y empezó a tener más sentido. Mucho también, digamos, creo que la importancia fue cuando terminé esos estudios, me fui a estudiar a Buenos Aires con una artista que es Namor, que se llama Terejia Arcovich, que ella trabaja en todo lo que es arte y moda, entonces me presentó como un montón de artistas de la historia, donde yo me puse a meter y como que decía como, ah, ok, esto existe, esto ya pasó, esto pasó, esto existe, entonces un poco fue así, y en algún momento empezó a estar presente. Ahora, yo siempre lo que, por ahí lo que digo es que, cuando me pregunto, en esta pregunta que vos, que habíamos hablado antes, esto de cuándo un bordado se convierte en arte o qué, lo estuve pensando un montón porque es algo que pienso todo el tiempo y también me parece que es como importante pensarlo, ¿no? Obviamente que no me voy a meter como en conceptos que es el arte y no, porque podemos estar hasta pasado mañana charlando hasta... Pero sí, me ponía a pensar en realidad que siempre pienso que el arte es un lenguaje o, bueno, un sistema de lenguaje, sistema de signos, de símbolos, que las personas acudimos a ese lenguaje porque no sabemos cómo decir otra cosa si no es con ese lenguaje, ¿cierto? Y ese lenguaje puede ser imagen, puede ser una melodía, puede ser una coreografía, y el bordado también es como la pintura, como, no sé, la arquitectura, como la carpintería, como trabajar con cerámica, una herramienta más. Una herramienta más. Y en mi imaginario, claro, y en mi imaginario estaba el bordado. Entonces es como que, obviamente que iba a aparecer. Obviamente que, como decíamos, se impregna con todo eso de lo que venimos trayendo, lo que somos y lo que tenemos, y por dentro, ¿no? Que venimos arrastrando por dentro y en algún momento afloran. Porque vos a lo mejor decías, yo lo bordaba, lo tenía de antes, y de repente es como que se encontró todo y confluyó en el bordado. Así que, bueno, vos me decís que hay una diferencia entre bordador y un artista del bordado. O sea, vos decís que en el momento de que ya empezamos a expresar algo, quizás es como que utilizar ese medio, utilizar el bordado como un medio. O vos pensás que de esa manera. Porque están todos muy atentos, justamente, esperando esa pregunta, Mariana. A ver. No, es que igualmente, hoy hablábamos y como que yo te decía, o sea, yo por ahí cargo con un montón de preguntas, o de cuestionamientos, o de problemáticas más que de certezas, ¿no es cierto? Creo que es una búsqueda. Sí, entiendo, por ahí, voy entendiendo, pero esto yo te digo ahora y quizá, no sé, Claro, sí, se mueve, evoluciona. Son dinámicas que va construyendo, pero sí entiendo que uno, que los artistas construyen, digamos, construyen un sistema de símbolos y un lenguaje. Y que creo que, y acá para todo, ¿no? Digamos, hay pintores, artistas, ¿no es cierto? Y de repente hay pintores que no, entonces pienso también como en esa construcción. Y que no tiene que ver tanto con la herramienta o la disciplina, sino más con esa construcción de eso que queremos decir. Y que quizá tampoco tenemos muy en claro qué queremos decir, ¿no? Y que aparece a partir de esa búsqueda. Yo entiendo, es como, entiendo que ese lenguaje que aparece es porque no sabemos cómo decirlo de otra manera. Como el que baila, le aflora un lenguaje corporal que no puede decirlo más que, a lo mejor, moviendo su cuerpo. Tal cual, es un lenguaje maravilloso. Es un lenguaje. ¿Vos pensás que...? Dale, sí. No, que justo se unió a mí a mí a la coca. A mí me pasa por ahí también que, obviamente, bueno, esto, ¿no? Me lo cuestiono también, o sea, acá no me estoy metiendo ni siquiera en los sistemas, ¿no? En el sistema del arte corporal, en el sistema, o sea, eso también ya es otro cantar, son como otras cuestiones. Entonces, estoy pensando simplemente en esta cuestión de, ¿no? Que cuando el bordado se puede convertir en una pieza de arte, ¿no? Pienso en un montón, un montón de artistas que han trabajado con bordado, como no, ¿no? Que tienen como el bordado dentro de su lenguaje, y también es lo que yo siempre le digo a mis alumnas, como que en realidad, cuando uno está atenta a construir eso que tiene que ver con eso que quiero decir, ¿y el bordado está dentro de ese lenguaje? Claro. Básicamente, la pregunta, o esto surge porque, bueno, tenemos personas que, bueno, sí, tenemos cuentas de bordado, y tenemos mucha gente que nos sigue, o que por ahí nos ven, o estamos subiendo contenido y cosas así, muchos alumnos. Entonces, por ahí, como que lo ven, quizás como algo muy lejano, hablar del arte, o el, es como que decir, no, pero si yo hice una flor, y la copié encima, ¿viste? O sea, yo quiero, aspiro a tener, qué sé yo, a expresarme. ¿Hay algún caminito como para decir, bueno, mira, si vos recién empezás, empezá por acá, tratá de mirar por este lado, no copies, copiá, buscá, como decíamos, tu lenguaje, estudia más, o sea, ¿por qué caminito así le podemos decir, bueno, a ver, humildemente te digo, este caminito es una buena opción para que empieces? Tengo una pregunta, yo creo en realidad que un poco tiene que ver con, acá hay varias alumnas mías que las estoy viendo ahí, y me van a, me van a decir, yo digo esto. Porque en nuestras clases no dice eso, van a decir, ¿viste? Porque a mí te pasa la factura. No, no, eso, claro, por eso yo se lo digo, y hay una ahí que yo siempre le digo esto. Yo creo que tiene que ver con confiar en este lenguaje propio, o sea, en esa confianza de que muchas veces uno repara en un montón de cuestiones que después te interesa tal firulete, te interesa tal composición, te interesa tal cosa, y después nos reventamos la cabeza comparándolo con lo que sí, lo que no. ¿No? Esto de que, bueno. Y encima vuelvo a decir, hay tantos sistemas, porque está el sistema de la moda, el sistema del arte, el sistema de, ah, no, lo malo. Entonces, digo, yo creo que hay que, o sea, está bueno para las que estudiamos, que ellos saber cómo se mueven, pero en realidad me parece que si uno quiere arrancar con ese caminito, escucharse y estar atento a lo que a uno le interesa realmente, realmente, es, no sé, reinteresante. Yo siempre le pongo a mis alumnas, o por lo menos creo que hay un quiebre, le pongo a mis alumnas el ejemplo de que a mí toda la vida me gustó, toda la vida me gustaba esta cuestión como de las imágenes recargadas barrocas, ¿no? Bueno, textura con textura, bueno, era una cosa que me encantaba. Y en el momento en que yo estaba produciendo, y me gustaba mucho también el marco recortado, esta cosa orgánica, y bueno, en ese momento me lo bochaban un montón, o sea, no era como algo como, ah, copado, ¿no? Era como, y era como, ay, no, bueno. Y me acuerdo que hacía unas cosas que a mí me encantaban, ¿me entendés? Pero para el, no sé, quizás de todo lo que me parecía posible. Agarraba, me compré una caladora, yo tenía 20 años, me compré una caladora porque yo quería hacer figuras caradas de madera, y las quería recortar en el medio, que paradójicamente es lo mismo que estoy haciendo hoy en el textil. O sea, por eso te digo que es como una cuestión que se suele repetir en este imaginario de una. Entonces, yo me compré la caladora, hacía como unos huecos en la caladora, después en ese momento no había incorporado el hilo, con una tinta china le iba, le iba, ay, si están mis compañeros de la facuera, le iba como a hacer una especie de ramificaciones, qué sé yo, y yo los amada, ¿me entendés? Y era algo que a mí me hacían muy feliz, y eran tipo, me acuerdo que mis profesores eran como... Ay, como que, ah, mirá vos, qué interesante. Yo lo amo. Yo lo amo. Entonces, de chica, yo cuando empiezo a... Me acuerdo que después, al tiempo hice una clínica, que para mí fue, que me quebró la cabeza con Fabio de Tamosi, que me hacía esto, ¿no? De poner mi obra y ver uno al lado del otro, y yo empecé a ver como esta cosa de que, ah, pará, yo recorto siempre los marcos. Ah, pará, yo genero todo el tiempo huecos. Y es lo mismo que estoy haciendo ahora mis bordados. O sea, ahora, si quieren les traigo uno, pero, todo mis bordados están calados, y en no sé qué, aparece esta cosa de las capas, de que le digo, bueno, sí, hubo algún momento que me hice cargo de esto y dije, bueno, esto tiene que ver conmigo, y acá vamos, y bueno. Hacerse cargo de eso, sí, tal cual, tal cual. Escuchame una cosita, bueno, contame un poco de, puntualmente con el tema del bordado, que estuviste afuera estudiando en algunas escuelas, contame un poquito cómo fue la experiencia, cómo fue la decisión, y nada, un poquito eso. Está bueno preguntarlo, porque en realidad, con esto que estábamos hablando de lo que es bordado, técnica de bordado, o sea, porque uno por ahí dice, piensa en esta cuestión de la técnica, me haré más artista sin manejo mejor la técnica. Viste esta cosa como que se pregunta. En mi caso, yo decidí estudiar, irme a estudiar Luna Vila Lesage, pero porque para mi obra, era necesario ciertas precisiones técnicas. ¡Nube, nube! Violeta. ¿Por qué? Porque yo quería dar cuenta, digamos, de ciertas cuestiones, que las iba a poder solucionar si sabía manejar muy bien el Luneville, pero más allá de eso, si yo podía conocer cierto lugar, habitar cierto lugar, observar, o sea, fue más como la experiencia completa, ¿no? Yo venía estudiando, en ese momento venía leyendo mucho escritoras frantesas, entonces fue como, bueno, vive mi mejor amiga en París también, entonces era como, digo, quiero este combo. Entonces por eso decidí, porque para mi obra eso era necesario. Era como, yo necesito ajustar esto acá, pero desde este lugar. Claro, por eso en realidad creo que las decisiones que uno va tomando en función, o por lo menos a mí me pasa, ¿no? Tiene que ver con potenciar o no lo que quiero decir. Claro. Y uno ya es, uno ya es, uno ya es lo que quiere ser o lo que tiene pensado. De repente toma esas decisiones para justamente que ayuden o que aporten a lo que uno ya quiere. No es que voy para hacer tal cosa. Claro, fue a mí mi interés, y bueno, nada, me fui y fue hermoso, y ahora, bueno, volví el año, iba el año pasado, ahora ya veremos cuándo vuelvo a ir. Como les decía, nada, vive mi mejor amiga que es como una hermana, así que tengo como ese, tengo ese lugar. También, claro. Y bueno, y hay un montón de escuelas, después también tuve una experiencia muy hermosa en la India, que fue como también hace muchos años, yo cuando digo, tipo, hace tanto tiempo fue, donde pude estar en los talleres y pude estar viendo, de hecho, bueno, nada, uno de los bordados que se estaban haciendo, después yo me lo traje, entonces ahí fue la primera experiencia que tuve con esa técnica. No, 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 era un lugar que tenían como un espacio de un taller arriba, y fuimos, y vimos cómo bordaban, y estuvimos ahí, y bueno, nada, nos sentábamos ahí, y fue como toda esa experiencia, estuvimos varios días en ese lugar, que yo andaba, bueno, una taller, y entonces volvimos, imagínate que yo estaba con estas amigas, y esto fue hace 10 años, 11 años, bueno, entonces imagínate que yo en ese momento estaba a punto de recibirme, no sabía qué carajo hacer, era como tipo, tenía toda esta barulla de que me interesa el arte, pero me interesa el arte, pero me interesa el arte, ¿qué voy a hacer? Todavía no podía entender como toda esta cuestión como más universal o completa, ¿no? Como, ah, no puedo hacer en realidad todo. Entonces eso fue un quiebre muy fuerte, de ver cómo trabajaban con el, a ver, técnicamente es lo mismo que el Luneville, pasa que como en realidad el bordado surge en Oriente, esa forma de trabajar, después la llevan a Occidente, ¿no? Y obviamente se estiliza, occidentaliza. Exacto, entonces fue ahí como el primer quiebre, pero yo me fui más por los sellos en ese momento, y me quedó esta cosa de la experiencia haber estado ahí, de estar con ellos, de trabajar con ellos, y de traerme este tapado, digamos. Que de hecho, bueno, nada, esa técnica la aborda nombres, entonces bueno, fue muy hermoso, y bueno, después tuve otras experiencias, digamos, en viajes, conectando con esta cuestión de los textiles, buscando también llegar a lugares que no eran fáciles, me acuerdo una vez en Panamá, tuve que ir a una comunidad que estaba muy perdida, y yo tipo, quiero ir, quiero ir. Y nada, sí, fue una caminata muy larga, muy hermosa, hasta que llegamos a la comunidad, yo también busco cosas cosas, yo creo que también, no hay, en este camino, o en estos caminos no hay una cosa armada, ¿no? Uno tiene que ir con igual deseo. Tienes un primer paso, segundo paso, tercer paso, y vas igual a esto. No, yo creo que uno tiene que perseguir el deseo, tiene que perseguir el deseo, eso que a uno lo mueve, ¿no es cierto? Y creo que ahí está un poco, pasa que bueno, también, no es tan fácil perseguir el deseo, ¿no? Es como, no es como, ay, sí, bueno, voy a... Y además también... Eso es algo y chao, sí, sí, tal cual, tal cual. Es, lo que hablabas justamente de Francia, es muy importante, yo lo que veo, bueno, todavía no tuve la oportunidad de ir, si Dios quiere, pronto voy. A Lesage, pero lo que sí analizo, justamente es un poco lo que decías vos, es que distintas personas que han pasado por esa escuela tan tradicional y tan mítica, ¿no? Del Ecole desage, es como que tienen, como que cambian mucho el concepto, es como que... Bordan distinto, tienen una mirada del bordado y de las técnicas, como que bordan distinto, y tiene que ver con lo que vos decías, con vivir, con experimentar quizás, con embeberse un poco de ese momento, de la cultura, del lugar, me imagino... ¿Vos qué pensás vos respecto a eso? O sea, ¿se nota mucho el estilo francés? Se está cortando un poquito. Se está cortando un poco, bien, a ver. Yo te escucho bien y no sé si alguien... No, es mi internet, está perfecto, ahí volviste, ahí volviste, es mío, es mi internet. No, la pregunta es redondeos. La pregunta es, ¿vos sentís un estilo fuerte del bordado francés y que es como que se mezcla después con las otras... O sea, con bordadores de, no sé, de Brasil, de Argentina, de otras partes del mundo? Yo siento que hay como un estilo muy fuerte el francés, el estilo francés es como que es muy fuerte. ¿Cómo lo ves vos y cómo lo comparas con distintos estilos? Con el latinoamericano y demás. Mirá, a mí, yo me río, ¿no? Porque, digamos, en cuanto a la enseñanza ahí, para mí fue preciosa, pero fue recontraexigente. O sea, digamos, yo hacía bastante que no estaba como en estas situaciones de... Como de... Tenía, digamos, tenía taller, yo ya estaba dando mucho taller, y siempre asistía como a seminarios, cosas así, pero más teóricos, o prácticos de otro lugar. Ya, me cagaban a pedos. O sea, era como... ¿No? Y yo me acuerdo que un poco temblaba, como ahí para... Yo nunca lo había pensado así, desde ese lugar. A ver, ¿qué pasa? Sí creo que hay una cierta, por eso yo te dije esto de la estilización del bordado, digamos. Hay como una práctica en cuanto al encuentro con el textil, al encuentro con las, digamos, las piedras, al encuentro con todo eso, que tiene una sutileza y un trato que claramente, o sea, yo, digamos, ese vínculo, digamos, sí, es el vínculo, ese vínculo con el textil que yo aprendí ahí, es el que tengo ahora cuando armo mi bastidor. Es como si te dijera que me meto en una red distinta, y es como, tipo, armar el bastidor y qué sé yo. Te ponés los guantesitos. Tecitos. No, viste, olvídate del más... O sea, toda la comida fue, no se puede hablar, viste. ¿Pasa qué? ¿Pasa qué? No es que no se puede hablar. Imagínate yo, Argentina, tipo, bueno, hola, ¿cómo le va? Hola, Che. Nadie... Hola, chicas. Yo, hola, ¿quién quiere serme a mía? Nadie acaba conmigo. Yo, tipo, ¿qué? Si soy piola. ¿Por qué la gente no me contesta? Y me acuerdo que al lado mío había una chica de República Dominicana. Yo dije, bueno, ella es mi hermana, y yo le hablaba, y ella no me hablaba. Entonces, pero, ¿qué pasa? Yo también tengo una parte mía, digamos, que es como súper silenciosa, no me gusta que me jodan, estoy re concentrada, y me voy, o sea, hago como caballito, y yo conecté con eso. Viste, es como que creo que también tiene que ver con cómo es uno. Yo conecté con eso. No es que a todo el mundo le vaya a gustar. Y con respecto, y me gusta, me gusta el silencio, me gusta estar como ahí, me sale algo, también tenía que practicar mucho en mi casa, entonces yo también estaba en ese momento en un depto alquilado, y era tipo, con él me voy a abordar todas las noches, y a la vez, tipo, que mi amiga, que esto era un montón. Se acabamos de tomar algo y decir, no, para que esta hojita no me está saliendo. No, yo salía igual, yo salí igual, y llegaba con el rosé ahí, tipo, bueno, me voy a poner a bordar, creo que la experiencia, pero con respecto al tema de que vos preguntás del bordado, particularmente, creo que hay, obviamente, una configuración, en relación al bordado, que tiene siglos, que específicamente cuando París se constituye, como la ciudad de la moda, digamos, siglo XVII, siglo XVII, en adelante, creo que ha tomado, digamos, esto que yo le digo, como la estilización, esta cuestión como del ritual, que se nota, entonces, ¿no? Cada creación de alta costura, yo por ejemplo no uso el Luneville para la alta costura, porque hago obra, y puede ser la misma técnica, ¿no? Hago la misma técnica, pero voy para otra. Pero creo que ahí hay como toda una cosa así como de un cierto cuidado, y una mística y todo, que puede ser que se vea plasmado, en los objetos. Sí. Sí. Re. Escuchame una cosa, ¿cómo convive esto de mamá, emprendedora, profesora, artista, estudiante, porque estás estudiando, constantemente me dijiste que estabas estudiando, o sea, ¿cuántas maneras? No sé cómo conviven. No tenés un clon. No sé si conviven, capaz que... ¿Cómo hacemos? ¿Cómo haces? Vamos a la parte más de entrecasa. Práctica. No, y mi novio vivió en Buenos Aires, o sea que también es como, bueno, la vida. Claro. O sea, me, viole es muy, viole es mi hija, entonces como que es muy viole, así, está allá, va, viene, pone, saca, obviamente que, digamos, que también, digamos, tengo como, me armé como un sistema en el que las cosas funcionan. ahora, diario, sí, trato de no perder el tiempo, o sea, parece ridículo, pero trato de no perder el tiempo porque si se me va, se me despasa una hora, viste, yo te decía, tengo que terminar menos días porque en realidad, si se me despasa una hora es como, y sí, es un poco, tengo mis márgenes, les odio porque tengo una niña, pero se puede, de hecho, creo que me volví mucho más, me volví más organizada cuando fui mamá, antes no era sana. Bueno, sí, los hijos te organizan, tienen sus rutinas, y obviamente que, que sí nos organizan mucho más la vida, en vez de, y también me pasa que me quedo dormida, me quedo dormida en ropa, como anoche, me quedé dormida en ropa, en la cama, o sea, esas cosas pasan. Porque hay mucha gente que dice, sí, pero yo no tengo tiempo para emprender, yo la verdad que estoy cómoda acá, es decir, yo por ahí, la gente me dice, yo me quedo así, digo, yo tengo tiempo, pero el medio minuto que tengo, a veces, para decir, bueno, a ver, este fin de semana, es como que estamos pensando, yo puntualmente es como que descanso, tengo mis tiempos, mis momentos, pero es como que uno, no sé, le pica el tiempo, por lo menos a mí, y vos decís, ¿sabes qué pasa, Yanny? Sí. Esto es, esto, esto es, no sé si se escucha ahí, porque creo que, ahí está, esto es mi laburo, pero además, esto va a sonar recurso y recliche, pero es mi pasión, yo amo esto, o sea, a mí me, no, 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 no puedo, me muero, si no lo tengo, ¿me entendés? Es como que, no, no sé, ¿qué hago si no, si no estoy produciendo, si no estoy pensando, si no estoy borrando, o sea, es como, te vas de vacaciones y te llevas el bastidor, o sea, ponés en el bol, obvio, pero nada más desconectate un poco, llevas el bastidor, o sea, eso es, yo no, a veces me voy, que es otro día de vacación, o tengo mis tiempos de vacaciones, y está bien, no llevo la pedrería, pero un hilito me llevo yo, no, no, viste, no me considero bordadora ni no, pero bueno, una de las puntadas, lo hace por ese placer de experimentar cosas, ¿no? Entonces, lo llevo, lo llevo el bastidor, porque digo, estoy tomando unos matecitos, y me pongo a bordar, es así, cuando uno, uno le apasiona lo que hace, le gusta pasar el tiempo, no es pasar el tiempo, o decir, wow, qué pesado, todo el día, estás bordando, nena, cómo haces, o todo el día con alumnas. Hoy hablábamos de esto, con unas alumnas de la mañana, que justo estábamos leyendo un texto, que en una parte dice, decía algo que me parecía hermoso, que decía como esto de que en realidad, ella hablaba de algunas situaciones comunitarias, esta autora hablaba de algunas situaciones comunitarias, donde la gente llevaba el tejido en este caso, ¿no? O sea, y la gente estaba hablando y se ponía a tejer. Y yo como que hacía una, una, como una analogía con el bordado, y pensaba como que normalmente las bordadoras siempre tenemos el bordado en todos lados, ¿no? Y lo que ella decía era que, no es un pasar el tiempo, sino que también se está construyendo otra cosa. Y una alumna, que creo que está por ahí, dijo algo muy hermoso, que dijo, sí, estamos construyendo un registro, estamos construyendo, y yo le dije, claro, una huella, es como que, no es pasar el tiempo, estamos construyendo también, cuando uno está accionando con las manos, en cualquier lugar. Y a vos te va a pasar lo mismo que a mí, a todas las bordadoras que están ahí. Nosotras vamos con el bastidor a todos lados, entonces, no sé, yo el otro día me junté con mis amigas, y llegaron, y yo agarré el bastidor y me puse a bordar. O sea, es como que, tipo, tú que no, tengo que terminar la letra, tú que no, tengo que, tengo miles de fotos, bueno, el de vacaciones, que justo la flor, una mía me sacaba, yo bordando ahí, tacataca. Y me acuerdo que en ese momento bordaba un paño enorme, y lo metía tipo así, pumba. Lo que tiene de bueno el bordado, que en algún punto, esto es algo que no dije, pero me parece re importante decirlo, que en esta búsqueda mía, yo llego como a, a toda la cuestión, de la, digamos, de las, de las historiadoras que empezaron a hablar del bordado desde una perspectiva de género, que es, digamos, por ahí donde yo también me inserto y me interesa, que son un montón de historiadoras y de teóricas feministas que empiezan a hablar de lo manual, del bordado, del tejido, del ornamental, de lo decorativo, y cómo la historia, patriarcal, no sé, esto se encargó de usar estos términos de forma peyorativa, y cómo en realidad tienen que ver con la mujer, y cómo a partir de ese momento, de la segunda ola, en algún punto se empiezan como a revalorizar, ¿no? Y se empiezan a hablar desde otro lugar. Entonces, nada, yo pensaba como que, le salió el tiro por la culata, ¿no? Porque de repente todo el tiempo lo quisieron meter ahí en ese lugar, y a hoy por hoy, lo llevamos a todos lados, hoy por hoy, aparecen banderas en la calle, hoy por hoy aparece, bueno, justo ahí está Carmen, que está en un proyecto reinteresante también en relación a eso, hoy por hoy, persignifica, visibiliza, denuncia, entonces, claro, buenísimo tenerlo. Las tenían pobres a nuestras abuelas que, ay, bueno, está en la casa, está bordando, pero la tenían re clara, o sea, sí, sí, decían, sí, estoy bordando, me quedo acá para cuidar a los chicos, sí, sí, estaba de lo más feliz, bordando, la mujer que en esa época bordaba, no era para cuidar a los chicos, ni porque tenía que ir a la casa, porque ella la tenía re clara, esa es la verdad, como voy a decir, le salió el tiro por la culata, es así, es maravilloso, bueno, todo lo que estás contando, la verdad que, nos abre mucho la cabeza, me gusta mucho porque, bueno, haciendo una pasada por tu Instagram, veo mucho, veo mucho, esa, bueno, sobre lo mismo que estamos hablando, ¿no? Cómo se complementa todo lo que bordas con distintos textos, es como que le pones, pintas los textos de una manera, con las agujas, que es maravilloso, y eso está muy bueno, nada, remarcarlo también, es como que se presenta en todo lo que podemos ver, bueno, la cara al público hoy por hoy son las redes sociales, así que lo que puedo ver, lo que se puede leer de tu Instagram, es eso, y es maravilloso cómo se, cómo se tiene como un hilo en todo, cómo podés ver eso. Es bueno que me digas eso, Yanni. Se nota, se nota, se nota. Porque yo soy bastante gracia, parece gracioso, o sea, parece que no, pero soy muy, muy, muy reacia a las redes, o sea, es como que mi sueño es vivir completamente alejada de las redes, porque de verdad me exige por ahí, ¿viste? Subir cosas que no tengo, ¿viste? ah, bueno, creo que no pasa todo. Y a veces estoy re enganchada y vivo en las redes, y a veces digo tipo, no, me quiero muy, pero la realidad es que vivo gracias a las redes, porque yo tengo mi gusto, y claro. Pero bueno, también en relación a eso que decís, yo amo, amo la poesía, amo leer, digamos, entonces, la escritura también se cruza mucho en mi obrar, siempre está como presente. Ahora vamos a hablar de tu libro, quiero que me cuentes acá, vamos a hablar, yo cuando dije, un poco con lo que te pregunté antes, ¿no? ¿En qué momento hace Mariana todo? y encima. Pero tiene un tiempo largo, mis proyectos. ¿Qué proyecto? Voy a decir una cosa re importante, mis proyectos son re largos, o sea, yo no hago nunca nada, de hecho el otro día vino una guada, una chica con la que estoy trabajando, me vino a hacer unos registros, del proyecto que hice ahora hace poco en el Museo San Alberto, y para una casa trabajando para Buenos Aires, y yo le decía, no, bueno, porque en realidad esto es para marzo, yo como que no, son largos, porque además entiendo que el borrado es re contra lento, entonces, juego un poco, no sé, esta obra de acá atrás, estuve cuatro años para hacerla, ¿no? Entonces es como que, no es, bueno, tipo, creo que también... Una sentada y lo término, no, no, claro, no, 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 la verdad que no, o sea, mira que bordo rápido, pero la verdad es que estoy, puedo estar mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, entonces el libro en realidad, yo lo escribí con Mariana Robles, todo el 2019, entonces, cuando, o sea, todo el 2019, yo llegué con, no, perdón, yo llegué con la idea del libro, perdón, llegué con la idea del libro, que ni siquiera era una idea del libro, yo llegué con esta idea, había estado en París, había estado en Francia, y le digo a Mariana, mira, Mariana, tengo esto, le escribo un, ¿qué podemos hacer con esto? Mariana Robles, que es una increíble artista y bordadora, también, escritora, bueno, y ella me dice esto para el libro, entonces nos tomamos creo que un año y medio, porque después creo que todo tipo, 2019, porque en el 2018 yo estaba con la gorda, mi mamá, entonces, fue como 2019, y justo cuando ya lo teníamos medio cerrado, pandemia, entonces recién, yo dejé que espere, que pase un poco el tiempo, y recién este año lo volví a sacar, lo volví a revisar, lo volví a releer, lo mandé a amigos para que me hagan tipo de ediciones, y recién dije, ok, lo vamos a publicar, no es que tipo, claro, no, si no, no hay forma, si no, no hay forma, hay que organizarse la vida, hay que organizarse, si no, no hay forma, ¿de qué se trata tu libro? Contales a todas las personas que, te digo que hay un montón de gente que nos está viendo, que nos está escuchando atentamente, 60, 65 personas, tus alumnas, alumnas, no alumnas, amigos, no amigos, no amigos también por ahí, pero todos, que nos escuchen todos, contanos, me encanta, de qué, ¿qué es tu libro? ¿cómo se llama? ¿de qué se trata? todo, 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 porque hay gente que no sabe, a ver. Bueno, se llama Lunevil, o el libro de la inspiración, es un nombre que le puso Mariana, yo le invito a Mariana a que, a que en realidad le demos forma a este libro, es así, yo elegí, digamos, 14 mujeres, más mi abuela, son 15 mujeres, de las que venía estudiando, leyendo, yo medio fan, medio fan, tengo una publicación, me acuerdo que la otra día también, estaba revisando unas cosas, y como que yo, en algún punto, soy como fan de estas mujeres, porque a mí, en algún punto, me dieron esperanza, como una cosa medio así, Sor Juan Inés, artista, Sofi Cole, Sonia de Loné, que hay algunos que borran, y otros que no, nada que ver, entonces un poco, el libro está planteado, son epístolas, donde Mariana me escribe a mí, sobre una mujer, y yo le contesto, sobre esta mujer, entonces, epístola sobre Sor Juan Inés, epístola sobre hipatía, epístola, la selección de las mujeres la hice yo, y en algún punto, esas respuestas tienen que ver con el bordado, pero desde un lugar poético, o sea, es como, yo, unimos bordado, vida de mujeres, como, toda abordadora se va a sentir identificada con, 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 con esas, con el libro, claro, porque además es muy, es muy poético, habla, por ejemplo, cuando hablo de hipatía, hablo del tiempo en el tiempo, o sea, del tiempo, dentro del tiempo, que es por ahí lo que yo entiendo, cuando uno está bordando, y después tiene otra parte, donde está, hay poesía de Mariana, y, imágenes, de, bordados, de esas mujeres, de la parte de adelante y la parte de atrás, que en realidad, son sectores de bordado, y hay un bordado grande, que es el de Sor Juan Inés, que va como medio, como si te dijera una especie de, digamos, afiche, que vos lo podés, agarrar y pegar, porque también a mí me gusta jugar, con esta cuestión de la, de la seriación del bordado, viste, que yo, después con mis flores, hago esta, me divierte que este, que este bordado, que es como único, se vuelva como algo, que se repite, y se está perdonado. Entonces, el libro es eso, gracias a Cafecito, ya, el diseño del libro, ya lo tiene la diseñadora Estrella, que es la Mila González Russo, también yo me doy tiempo, es como que dije, bueno, ya me va a llegar el momento, en que yo materialice, también el diseño, y quién va a ser la diseñadora, aparece, hola Mila, dije, tiene que ser ella. Así que bueno, ese es el libro, que lo vamos, mirá, terminar de armarle, el diseño va a estar en marzo, y la edición, y cuando salga, será el año que viene, así que, nada. O sea, bombos y platillos, decimos, anunciamos, porque ahí te tendremos de nuevo, bueno, hablando un poco del libro, y ya mostrando, es un libro, quiero preguntarte esto, porque bueno, amerita, en estos tiempos, es un libro físico, ¿sí? Físico, físico, genial. Físico porque, lo estamos planteando como un libro objeto, digamos, como, bien, sello. Sí, sí, tal cual. Bueno, hay mucha gente que dice, ¿cómo me gustaría leerlo ya? Quiero tenerlo ya, y todas esas cosas. La verdad que, la verdad que sí. Por favor, vamos a hacer una preventa, yo que tengo sangre turca, vamos a hacer una preventa antes. Totalmente, obviamente, obviamente, es así. Escuchame, todavía, ¿tienes la posibilidad la gente de comprarte un cafecito, y esas cosas? O ya pasó eso, por favor. No. O sea, ¿sí pueden seguir colaborando, para lo que es la edición del libro? El cafecito está abierto, yo dejé de insistir en ustedes, porque la verdad que me llamó mucho la atención que, bueno, muy feliz, que pude juntar también el dinero para pagarle a la diseñadora, que para mí estuvo increíble, porque además también, entendiendo la dinámica del cafecito, haces partícipe de la gente. Yo necesitaba, que la fe, ¿viste? Cuando, por ahí decís un libro de bordado, esto tampoco es, esto además es un libro de bordado, pienso yo, ¿no es cierto? Pero tiene otras cosas. Entonces, ¿viste? Me preguntaban, pero es técnico, no, entonces me sirvió armar el cafecito, contar la historia, subir la imagen, y ahí la gente se empezó a preguntar. Sí se puede seguir colaborando en mi, ahí acá pasó el chivo, en mi perfil, obvio. En mi perfil que está ahí, tipo, en mi perfil, tenés el link, the link tree, entras, tenés todos los seminarios, y arriba dices, invítame un cafecito para mi libro, y podés, o sea, invítame un cafecito. Cada cafecito sale 100 pesos, cada uno puede poner lo que quiera. Todos los días un cafecito, vendría bien. Bueno, Mariana, escúchame, ya estamos como cerrando, sabemos que vos tenés que, tenés que hacer otras cosas y demás, pero bueno, quiero que... Ahí voy, ahí voy. Ahí va, ahí va, la soltamos a tiempo. Contame de tus cursos, dónde te encuentran la gente, cómo son tus cursos, todo lo que tenga que ver con tu curso. Bien. Normalmente, yo estoy dando uno, es así, por mes, yo doy varios. Hay uno que es, y además, vuelvo a decir, o sea, vivimos de esto, así que vos sabés cómo es. Sí, sí, sí. Doy uno que es, se llama mi imaginario propio, el bordado como proceso creativo, que es un repaso, en lo que es la historia del bordado, plas, arte, moda, bla, todo ese mundo, y también, como que yo lo que hago es, trabajar desde ese lugar, la historia propia, ¿no? Entonces vamos haciendo ejercicios, no es de técnica, o sea, es otro tipo de técnicas que tiene que ver con descubrirse uno mismo, y ir desde esto que hablábamos, ¿no? De las imágenes propias, eso por un lado. Y después, técnicos, tengo, los de needle painting, los de pintar con la aguja, que salen todos los meses, uno, después, tengo, y voy teniendo, por ejemplo, este sábado, hay uno de whiteboard, de blanco sobre blanco, de ilustración bordada también tengo, tengo algunos más teóricos, como por ejemplo, el surrealismo, collage, y bordado, otro que es lo ornamental y decorativo en el arte, pero técnica, y bueno, y técnicos tengo esto, needle painting, uno que es, de cómo pasar de la observación al bordado, pasando por la pintura, también lo que es, bueno, ahora estrené el de ilustración bordada, que estuvo buenísimo. Es realmente todo, yo me parece que me voy a sumar a eso, me parece que me voy a sumar a eso, porque me encanta, sí, yo te lo digo en serio, escúchame una cosita, una pregunta importante, estas clases son virtuales, porque tenemos mucha gente de México, de todos lados, que nos está viendo, que se puede aprender. Voy a decir una cosa, sí, voy a decir una cosa, es todo virtual, porque yo lo presencial, tengo mis grupos de bordado presencial, que ya vienen hace bastante, que ahí también vi que estaban comentando, y la verdad es que no abrí presencial desde ese lugar como de un taller de un día, porque no es lo que más me copa, lo prefiero hacer virtual. Tal cual, o sea que no hay drama, la gente se suma de cualquier lugar del mundo donde se encuentre. Sí, es más, estaba justo ahí Susana, que Susana es una alumna chilena, y hay varias ahí también en México, Chile, es que es re lindo. Así que bueno, genial, así que eso es importante, hoy aclarar eso es importante, porque bueno, como siempre digo, tenemos mucha gente de afuera que nos ve y que se prende, y nada. Bueno, Mariana, la verdad es que, ¿quién? Nada, decía ahí, que de Santa Teresita, qué hermoso. Ahí está, leyendo de Silvia Cuadra, que es mi profe, que te sigue a muerte, Silvia, es profe de mi escuela, dice, me imaginó a mí propio lo más, y pone corazoncito, siempre me dice, va a estar increíble con Mariana, me dijo, cuando se enteró que íbamos a estar juntas en este vivo. Así que bueno, voy a después leer unos mensajitos, te cuento, te cuento que no te lo dije, ahora te lo digo, ya para cerrar, que este vivo lo voy a estar subiendo a YouTube, así que después, lo puedes compartir, o le puedes decir a la gente que lo vea desde ese lado, así que nada, genial. Para todas las personas en... Gracias, Sani. Me parece que cuando termino de hacer vivo, qué sé yo, digo, ¿qué dije? Porque por ahí me empezó, yo estoy un poco nerviosa, y después ver borragia, y ella empieza a hablar, y hablar, y ahora, bueno, espero que haya estado bueno. No, mira, la gente se quedó, está ahí, estuvo ahí siempre, 60, 65, estuvieron, yo siempre estoy mirando, y la verdad que, la gente se mantuvo, y está, así que, bueno, nada, es porque le interesa. Ahí se conectó Wendy, ahí se conectó Wendy, que es una alumna mía, que tiene ahora seminario, así que Wendy, ya voy. Ahí voy, ahí voy, está conmigo, si se demora, ahí voy, ya lo soltamos. Bueno, Mariana, un gustísimo, nada, te voy a traer de nuevo por acá, para que nos hables de tu libro, cuando salga, o bueno, tengo que hacer algo, cuando salga, escúchame, escúchame, te lo digo así, porque después, me olvido de mandártelo un poco así, escúchame, cuando hagas una actividad de bordado, en otro lado, como me hiciste la otra vez, avísame, avísame, yo quiero ir también, esa actividad es así. ¿Qué? ¡Ah! Sí, lo de, ay, es que estuvo hermoso, me enteré tarde, me enteré tarde, me enteré tarde, pero digo, uy, y ese proyecto está, bueno, obviamente que es un proyecto que todavía, es lo que te decía, son 24 nombres, o sea que los sigo bordando, y si va a estar cerrado para marzo, y van a estar las 24 piezas, va a estar el video este que hicimos de todo, digamos, el registro, y el texto también, que me interesa que esté. Cuando volvamos a hacer algo así, yo te aviso, Yari, perdón, porque me juego, yo, vamos, me pongo el micrófono de notera y vamos, y vemos qué pasa. Bueno, Mariana, un abrazo gigante, 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 ya no vamos a hablar personalmente, seguro, así que bueno, te dejo libre para que puedas, puedas hacer tus actividades, y nada, todo bien, un gusto, un gustísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación, me encantó, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, yo me voy a quedar un minutito más, para despedirlos a todos, ahí se va María, bueno, la verdad que es re lindo. Yo no sé cómo irme. Hay un, si vos tocas la pantalla, hay una cruzada arriba, como para cerrar, creo que ahí es, ahí está, ahí se va. Bueno, maravilloso, todo lo que nos pudo contar, ya nos estamos yendo, me voy a despedir sin antes de decir que, obviamente, van a poder ver este vivo nuevamente, ya sea en mi cuenta de Instagram, como en nuestro canal de YouTube, que es Bordal, San Mariano Luján, así que pásense por ahí, lo pueden compartir con distintas personas. Bueno, estamos aquí como para aprender, estamos hablando con maravillosas personas, que están bordando, y que tienen muchas cosas increíbles para compartir, así que es importante que se sumen, que lo vean, si no lo pueden ver en vivo, que después se tomen un tiempito, porque la verdad que eso nos alimenta a todos, nos alimenta como comunidad del bordado, para poder expresar nuestro arte, de distintas maneras. Así que bueno, voy a leer un poquito los comentarios, veré la repe, abrazos, bueno, mucha gente que se está sumando, gracias por poner sus banderitas, sé que hay mucha gente de México, vi banderitas de México, vi banderitas de Perú, nada, bravo, dice, genial. Así que dame un segundito, genial la entrevista, bueno, muchas gracias, no soy, ustedes no saben lo difícil que es hacer, o sea, yo digo, ah, bueno, hablamos un rato, chalo, le pregunto un par de cosas, no, no es tan fácil, te voy a tener que hacer un tutorial de entrevistas, de entrevistadora, así que, estuvo interesante, y ameno, mil gracias, felicitaciones, esperamos el libro, bueno, qué lindo, yo también, esperamos ese libro con muchas ganas, porque bueno, habla de nosotros, sí, de los bordadores y las bordadoras, así que genial las dos, bueno, gracias profes, las amo las dos, dice Silvia, bueno, Fabio Grembo, dice acá estamos, muy bien, ya se han prendido, voy a subir un poquitito más, porque sé que hay muchos comentarios, y quiero que estén, dentro de, bueno, de este video, así que la próxima organización va a abordar cuando es, bueno, ahí se pueden comunicar directamente, entre en el Instagram de, de Maru, y ahí van a tener sus, toda su información, súmense, porque todo aporta, uno nunca termina de aprender, es bueno siempre seguir aprendiendo, porque eso nos hace crecer cada vez más, Maru, qué grosa, sos una grosa también, bueno, mucha, mucha gente, gracias, 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 club de fans, bueno, club de fans de Mariana, así que bueno, gracias por sumarse, la semana que viene, vamos a estar desde Buenos Aires, vamos a estar anunciando también, algunas novedades, y cosas muy, muy gratas, así que, bueno, nada, déjame un segundo, veo que, gracias por todas sus enseñanzas, dice Maide, bueno, nada, buenísimo Mariana, fue mi primera profe, increíble, 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 bueno chicos, nos estamos yendo, gracias por quedarse, nada, este es un camino de ida, el bordado es un camino de ida, y como, podía expresar Mariana también, es una manera de expresar, de expresión, de comunicación, así que bueno, no tengamos miedo, de cruzar el límite, y de decir, bueno, a ver, vamos una cosita más, vamos un escaloncito más, vamos a tratar de demostrar un poco, lo que tenemos dentro, porque todas las personas, todas las personas que bordan, tienen cosas maravillosas que expresar, y nada, y merecen ser vistas, y nada, y compartidos por todos, así que nada, como es el Instagram de ella, Mariana Guagliano, si vos, si después entras, yo, está etiquetada en las historias, y demás, así que van a poder ver todo, ¿sí? Así que bueno, nos vemos, hasta la próxima, el próximo encuentro, para seguir aprendiendo, de maravillosos bordadores, maravillosas bordadoras, maravillosos artistas, del bordado. Gracias. 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 Gracias.